Tira. ¿Y te vas a ir sin ella? ¿Sin quién? Es Benlana, el amor de tu vida. La tienes ahí detrás de esa puerta. No me voy a dejar enredar, Robert. Te lo juro. Abre la puerta y lo compruebas. ¿El Benlana? ¿Qué es tu disparo? ¿Qué hacéis? Pues estáis equivocando, no podéis acusarme de nada. No te creas. Sabemos muchas cosas acerca de tus negocios con Tocaréf. ¡Levántate! ¿A quién es Tocaréf? El tipo al que acabas de llamar. Te vas a encontrar con él. Pero no en el club. En el talego. Venga, pa' mi lado. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Andando. Enhorabuena, Alicia. Gracias, inspectora. Has dirigido el operativo a la perfección. Sabía que lo conseguirías. Y... Disculpa si antes te he dado la impresión de que no confiaba en ti. No pasa nada, Claudia. Bueno. Eres una magnífica policía. Iros a descansar, que os lo merecéis. No habéis cagado bien, cagada. Soy inocente. No habéis cagado bien, cagada. Soy inocente. Martínez, por favor. A lo largo de tu carrera has detenido a cientos de personas que han pasado por esta misma sala. ¿Cuántos aseguraban ser inocentes? Y mejor aún, ¿cuántos realmente lo eran? Haz el favor de no compararme con toda esa chusma. Yo ya era policía cuando tú todavía ibas en pañales, así que trátame con un poquito más de respeto. ¿Quieres...? Afloja, Martínez. No te enciendas tan pronto que esto no ha hecho más que empezar. Además, si estás tan convencido de tu inocencia, no tendrás nada que temer. ¿Verdad? Vamos a hacer contigo lo mismo que con el resto. Aplicar justicia. A ti no te interesa aplicar justicia. A ti solo te interesa una cosa. A mí lo único que me interesa es que cuando te pregunto... ¡Contestes! El problema es que yo no contesto a gilipolleces. ¿Eso es para ti la muerte de mi madre? ¡Una gilipollez! Tú estabas ahí. Dime de una vez qué fue lo que pasó. Inspectora, ¿qué estás haciendo aquí? Acuso a un sospechoso, comisario. Eso es lo que hace. Conoces de sobra el procedimiento. Así que las preguntas te las guardas para cuando interroguemos oficialmente a Martínez. Eso. Lárgate. Tú cállate, Martínez. ¿Me he expresado con claridad? Lo siento. No volverá a correr. Muchas gracias, comisario. Yo no sé qué te pases a tía conmigo. No te equivoques, Martínez. No lo hago por ti. Lo último que me faltaba es que los de régimen disciplinario me achacaran irregularidades en el proceso. Así que no esperes que vuelva a salvarte el culo nunca más. Con el debido respeto, comisario, soy agente veterano. He vivido los años de plomo en este distrito. He estado toda mi vida persiguiendo a gente de la peor caleña. Ni se te ocurra reivindicar un trato especial, Martínez. El daño que tú le has hecho a esta comisaría va a tardar años en repararse. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. Joder. Cuando vine a esta comisaría eras el veterano con más prestigio. Mírate ahora. Tráfico de personas, tráfico de drogas y Dios sabe cuántas cosas más. ¿En qué estabas pensando? Emilio, te estás confundiendo. Yo solo frecuentaba el Burbuja. Solo eso. Por eso vi alguna vez al ruso ese dros... Pero tú me conoces. No, Martínez. No. Desgraciadamente no. No te conozco. Yo no estoy pringado en toda esa mierda. Yo no soy Tokarev. Tan solo me tiraba una puta de vez en cuando. ¡Nada más! Eso no puede empañar toda una vida de servicio ejemplar. ¡Tienes que creerme, joder! No, no soy yo quien debe creerte. Sino el juez. Pronto te tomaremos declaración oficial. Agente. ¿Vas a dejar que me metan en ese cuchillo? Acompaña al detenido a su calabozo. No tienes que soltarme. Soy inocente. Argente. Escoo eso es… Esta podible presenta رف galleria O sea este motivo. No llego ¿Rien? No te preocupas. Escoo eso es... D25